Hola, buen día. Bienvenidos a nuestro webinar del mes. El tema del día de hoy es la importancia de la salud femenina en todas sus etapas. Les agradecemos a todos por su participación y damos inicio al seminario. Iniciamos con el concepto de salud. La OMS define a la salud como un completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente a la ausencia de afecciones o enfermedades. A lo mejor tenemos que vernos como un ser biopsicosocial para poder entender todo el concepto de salud. Somos más longevas que los hombres. En 2016, por ejemplo, la esperanza de vida mundial era de 74.2 años para las mujeres y un poco menos para los varones. Podemos vivir más, pero no necesariamente mejor, ya que la morbilidad, esto es el conjunto de padecimientos que podemos sufrir en las mujeres, es mucho más elevado. O tendemos a utilizar mucho más los servicios de salud que los hombres y sobre todo por temas de salud reproductiva. Las enfermedades no transmisibles, esto es las crónico-degenerativas que llamamos como diabetes, enfermedades cardíacas y de otro tipo, siguen siendo una causa muy importante de muerte en nuestro género. En el 2015, por ejemplo, causaron 18.9 millones de defunciones, nada más. Y siguen siendo las enfermedades cardiovasculares los que provocan el mayor riesgo entre las mujeres. Entonces hay que poner mucha atención en este tema para lograr la prevención y que podamos vivir, sí, más tiempo, pero con una mejor calidad de vida. El tema de cáncer, pues bueno, lo que nos puede afectar más es el tema de cáncer en cuello uterino, el tema de cáncer de mama, el carcinoma pulmonar también es una de las principales causas de muerte en nuestro género. Vamos a hablarlo a lo mejor con más detalle más adelante, pero la depresión es más común en las mujeres que los hombres, un porcentaje de 5.1 contra 3. Las lesiones autoinfligidas, incluida el suicidio, son también actos que pueden afectar a las mujeres en cualquier momento de la vida, aunque se ha visto con mucho más pico entre los 15 y 29 años de edad, según lo que declara la OMS en el 2015. Y también son las propensas a sufrir algún tipo de agresión física o sexual en algún momento de nuestras vidas. Son datos, son importantes que nosotros conozcamos para aprender a cuidarnos nosotros y cuidar también a las mujeres que nos rodean. Aquí otro punto importante en temas de embarazo y parto, cerca de 830 mujeres fallecen por causas que pueden ser prevenibles. O sea, si un embarazo puede estar bien llevado y es bien controlado, no tienen por qué haber muertes maternas. El tema de enfermedades infecciosas, el HIV también ataca a las mujeres y se ha visto un pico entre los 15 y 24 años de edad, que es cuando empieza el tema de la salud reproductiva y es cuando también se pueden ver afectadas las mujeres por este tipo de infecciones. Y aparte la carga social, que las mujeres somos las que proveen el cuidado, sobre todo a los niños o los adultos mayores. Y también la parte del cuidado de los demás puede llegar a descuidar también la salud de una mujer y la carga que recae en muchas de ellas. Entonces son algunos datos y cifras para tener de una manera muy general y comprender cómo impacta la parte social, la parte emocional y la parte orgánica en la salud de las mujeres en nuestras diferentes etapas. Aquí algunos de los problemas de salud que se pueden presentar son muchísimos y dependiendo a lo que nos queramos enfocar. Por ejemplo, algunos de ellos en el tema ginecológico puede haber irregularidades menstruales, incontinencia urinaria, trastornos de piso pélvico, aginosis bacteriana. Puede ser que se presenten más en determinado grupo de edad, pero sí son causas frecuentes de consulta. Cuando una mujer entra en la etapa reproductiva, cuando se logra embarazar, pues hay muchos cuidados que debe de haber alrededor del embarazo para cuidar el binomio que es la mamá y el bebé. Hay que, debe de haber cuidados prenatales. Si el embarazo puede ser planeado, es planificado, debemos de cuidar a la mamá tres meses antes, inclusive de quedar embarazada, para precisamente llevar un control adecuado de la mamá y del hijo. Los cuidados previos al embarazo, esto es suplementación adecuada, vigilancia y control de peso, vigilancia de crecimiento del bebé, algunos abortos que se pueden dar, que sean voluntarios o involuntarios, el parto prematuro por alguna infección que pudiera tener la mamá, que acelera el trabajo de parte, podemos tener niños con bajo peso. Ya si se tiene algún bebé que pueda tener algún defecto de nacimiento, también es una causa que pueda afectar la salud de la mamá y en consecuencia de toda la familia. Los trastornos relacionados con infertilidad, puede haber fibromas uterinos, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, falla ovárica prematura, algunas enfermedades que pueden afectar a la mujer en estas etapas. Hay otros trastornos y otras enfermedades que involucran únicamente a la mujer, algunos trastornos genéticos como el síndrome de Turner, el de red, cáncer de ovario que es un propio de la mujer, cáncer de cuello uterino, entre otros que afectan únicamente a nuestro género. Temas relacionados con la salud y bienestar general de la mujer, pues el tema de violencia contra la mujer, algunos desafíos específicos, sobre todo de la mujer que debe de enfrentar, osteoporosis, la menopausia, el tema del climaterio, entre otras cosas que pueden afectar a la salud femenina. Encontré este ABCD para que podamos aplicar a todas las mujeres en nuestras diferentes etapas de nuestra vida, incluye de manera general qué es lo que debemos estar cuidando en las diferentes etapas que vamos pasando. Por ejemplo, la A es de una alimentación saludable y la actividad física, que no debe de faltar en ninguna de nuestras etapas de nuestra vida, ya que esto va a condicionar que tengamos una buena salud y aparte que nuestra actividad física nos mantenga, pues bien a nivel físico y también emocional. El bienestar general con un estilo de vida saludable, cuidar las personas con las que nos rodeamos, tener relaciones sanas, también involucra la parte emocional y tener el soporte de toda nuestra familia en las diferentes etapas. Cuidarse de riesgos, agresiones de todo tipo y disfrutar de cada etapa de manera natural y positiva. Todas las etapas son bonitas desde la niñez, adolescencia, la adultez y el climaterio y hay que aceptar los cambios que vienen y verlos de manera natural, positiva y cuidando siempre todo lo que nos rodea y cómo nos vamos alimentando y cuidando de manera constante. Entonces, disfrutar las etapas es algo que se debe de tener cuidado y también aprender a conocer nuestro cuerpo para poder detectar de manera temprana cualquier cambio que podamos ver que puede detectar en alguna enfermedad. Las diferentes etapas de la vida de una mujer desde el recién nacido, la infancia, la niñez, la adolescencia, donde se empieza a dar estos cambios hormonales y empezamos a tener el acercamiento con la etapa reproductiva, la adultez y finalmente la vejez son las diferentes etapas de una mujer que se pueden llevar muy bien y pueden ser muy saludables todas siempre y cuando tengamos cuidado de vigilar nuestro cuerpo, lo que comemos, mantener una actividad física, ir a revisiones cuando eres niña, pues a nuestro pediatra, cuando ya estás empezando la pubertad, la adolescencia, con el ginecólogo de manera regular, ante cualquier cambio inclusive, presentarte con tu médico para que él pueda orientarte en el tipo de estudios o el tipo de hábitos que podemos tener, que pueden beneficiar para tener una vejez lo más saludable posible y ser muy activas inclusive en esa etapa. Entonces, la prevención es muy importante para poder tener pues una vida saludable y lo más cómoda posible y poder disfrutar todas las etapas de nuestra vida. En la infancia y en la niñez, ¿qué es lo que buscamos? Principalmente el bienestar físico, mental y social de las niñas, de los bebés y que el desarrollo y su crecimiento de las niñas se dé de manera más saludable y constante. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar si tenemos una niña? Vigilar que vaya a su pediatra, vigilar que su crecimiento esté acorde con los percentiles que llevan los médicos, que esté desarrollando de manera adecuada en todas las esferas, que pueda relacionarse con los compañeros, que esté bien en su núcleo familiar y que también esté bien fuera de este, como son las escuelas, en otras actividades extracurriculares y permitir que la niña se vaya desarrollando e inculcarle en este momento hábitos de higiene adecuados, permitirle las vacunas, vigilar la salud ambiental con tantos contaminantes que hay, tratar o evitar que las niñas tengan contacto con algunos tóxicos que podrían ser perjudiciales para el desarrollo de la niña y su futuro adultez. Promover siempre el ejercicio físico es muy importante para que las niñas y niños se puedan desarrollar de manera adecuada, prevenir infecciones, hay ciertas infecciones que son mucho más frecuentes en esta etapa de la vida, pueden ser infecciones respiratorias, el tubo digestivo, infecciones urinarias, problemas con el desarrollo, puede haber el extremo que puede ser una obesidad o un niño malnutrido, también hay que revisar qué niño está en su peso adecuado. Son más propensas las niñas a recibir traumatismo, ya sea porque por juegos, porque a lo mejor no miden los riesgos, entonces sí es importante vigilar que los niños estén seguros en todos los ambientes, ¿no? Y pues algunos temas muy específicos como pueden ser alergias a algunos alimentos, intolerancia, asma que puede detonar en la infancia y la niñez, algunos tipos de cáncer que son específicos en estos grupos de vida, entonces hay que tener pues la atención y si tenemos un niño, un bebé, una niña que esté en desarrollo, pues vigilar que se esté desarrollando muy bien en todas las esferas, tanto en su cuerpo como a nivel social y la interacción con los demás. A nivel adolescencia y juventud en esta etapa, pues los cambios van a ser muy importantes, hay cambios físicos, cambios psicológicos y cambios sociales, se empiezan a secretar hormonas que antes estaban dormidas y entonces empiezan los ciclos con la pubertad. Hay que tener pues mucho hincapié en la educación en la salud sexual y reproductiva, hay que enseñarles a las jóvenes desde temprana edad los métodos seguros y de planificación familiar. Tenemos ya disponible la vacuna de BPH para que las jóvenes se lo puedan aplicar y puede prevenir de manera importante el riesgo de cáncer cervicuterino en la adultez. Entonces ya tenemos esas herramientas para poder ofrecerles a las jóvenes pues una mejor oportunidad para evitar este tipo de cáncer que es muy terrible. Hay enfermedades infecciosas que se pueden presentar ya con mayor frecuencia en este grupo de edad, por eso es importante la educación en la salud sexual y reproductiva. Se exponen HIV, enfermedades de transmisión sexual, el consumo de alcohol, drogas, tabaco, embarazos no deseados, lesiones o traumatismo que también se puede presentar en esas etapas, violencia, trastornos hormonales, uno de los más frecuentes es el síndrome de ovario poliquístico, también alteraciones en la nutrición que puede ser malnutrición, obesidad, trastornos alimenticios como anorexia, bulimia, depresión, acné, cambios en la piel, en el cabello, en todo el organismo. Entonces es importante estar pendiente de estos cambios, educarlos, explicarles qué es la menstruación, los ciclos, entre más información tengan ellas, entre más conozcan su cuerpo, les da más herramientas a las mujeres para poder detectar algo cuando esté fuera de lugar, buscar ayuda de manera inmediata y es el momento idóneo para empezar las visitas al ginecólogo, para hacer sus chequeos anuales y empezar a detectar problemas antes de que se vuelvan algo mucho más grave. En la adultez, en la etapa reproductiva, pues está lista la mujer para concebir, cuando la mujer ya está en esta etapa y queda embarazada, lo ideal es llevar un control prenatal. Si el control prenatal puede llevarse mucho antes de quedar embarazada, es mucho mejor tanto para la mamá como para el bebé. Entonces es ideal planear el embarazo. Hay recomendaciones, por ejemplo, para llevar una psicofilaxis obstétrica que te va a preparar tanto la mamá y al papá también para para darle el apoyo y el soporte a la mamá tanto física y emocionalmente para lograr un embarazo saludable. Y también para después de tener a su bebé recuperarse más pronto y tener una lactancia pitosa. Sabemos que la lactancia es muy importante para los niños, les brinda anticuerpos que la mamá les da de protección para poderse defender los primeros primeros meses de vida. ¿Qué problemas podemos detectar en esta etapa? Pues infertilidad, mamás, bueno, mujeres que quieren ser mamás y no lo logran, problemas hormonales, endometriosis, problemas de salud sexual, algunos tipos de cáncer, enfermedades crónico-degenerativas que empiezan a aparecer en estas etapas, por ejemplo, diabetes, enfermedad de tiroidea, enfermedades cardiovasculares, trastornos en el estado de ánimo, obesidad, ansiedad, depresión, que pueden presentarse también en esta etapa que puede ser muy bonita, pero también puede llegar a ser muy estresante para las mujeres, sobre todo si se quieren embarazar y no lo pueden lograr. Entonces hay que enfocarnos también en el autoconocimiento, en chequeos periódicos, si queda embarazada, visitar inmediatamente a tu ginecólogo, a tu obstetra, para lograr llevar un seguimiento lo más cercano posible y llevar un embarazo lo más saludable y cómodo para la mamá. Después, que pasa la etapa reproductiva y la no reproductiva que es el climaterio, nos enfrentamos a otro tipo de problemas. Aquí, la prevención es muy importante para poder lograr hábitos en etapas tempranas que nos permitan llevar una vejez lo más sana posible y lo más funcional. Se recomienda visitar a nuestro médico ya de manera más constante y dependiendo la terapia que uno necesite, debe ser muy enfocada para disminuir los riesgos de padecer osteoporosis, que puede ser algo que puede dejarnos sin alguna funcionalidad en nuestro cuerpo y disminuir también nuestro riesgo cardiovascular. la osteoporosis puede ser una de las cosas que pueden afectar mucho más a la mujer en esta etapa. El estilo de vida saludable que nos va a seguir todas las etapas de la vida, una dieta saludable, actividad física de rutina, la alimentación adecuada con la correcta suplementación, evitar tóxicos, buen manejo del estrés para hacer una calidad de vida mucho mejor para esta fase. La comunicación en pareja para ayudar a mantener una buena salud sexual también en esta etapa. Podemos enfrentarnos a otro tipo de problemas que puede ser sequedad vaginal, incontinencia urinaria, temas de ansiedad, irritabilidad, bochornos, enfermedades crónico-degenerativas que se pueden acentuar mucho más en esta etapa. Empezamos con pérdida de memoria, artritis, artralgia, osteoporosis que puede continuar. Hay que tener mucho cuidado en la salud buco-dental, hay que tratar de prevenir muchas patologías que bien se pueden llevar con una buena y una equilibrada una dieta, y hábitos saludables. Eso es todo por mi parte, voy a dar continuidad al webinar. Muchísimas gracias doctora, gracias por este tema, todas las preguntas, dudas que tengan las resolveremos al final de este webinar. le voy a dar la palabra a un invitado muy especial, la psicóloga Eva Saiba, especialista en terapia familiar y de pareja. Así que doctora, un placer contar con usted y le damos el micrófono. Muchas gracias, te agradezco a ti Jessy y a Olarte y a Cle por esta oportunidad para llevar conocimiento, salud, vamos a ver cómo esto puede influir en la salud de todas las que estamos acá y quizá de muchas más que no puedan estar presentes. Bueno, a mí me toca la salud emocional como sumando un poquito a lo que ya nos compartió la doctora Munibe, muy elocuente, muy relevante toda la información que nos ha brindado. Bueno, el concepto, vamos a indagar en el concepto de cuidar, ¿verdad? Normalmente nos dicen tenemos que cuidarnos, pero ¿qué es cuidar? ¿Qué significa cuidar en el proceso de nuestra civilización? Bueno, tenemos, les voy a compartir la presentación. Permítanme un segundo, por favor. Muy bien, espero que se vea correctamente. Bueno, según una antropóloga muy famosa y también teórica de la terapia familiar, Margaret Mead, nos dice que el primer signo de nuestra civilización lo representó el acto de cuidar. ¿Por qué es tan relevante el acto de cuidar? Bueno, es relevante por varias circunstancias. Un animal cuando es herido, si no se cura, si no se lleva al cuidado, si no hay alguien que lo cuide, tiene grandes posibilidades de ser depredado. Entonces, cuando nosotros enfermamos, tenemos que abocarnos a que alguien nos cuide. No siempre, no siempre hay alguien que nos cuide, pero nosotras sí podemos hacer ese acto de manera consciente. No todo depende de nosotras, eso quiero aclararlo, porque arriba de nosotras hay un amplio escenario, nuestra cultura, las instituciones, las políticas públicas de salud, la comunidad, la familia, pero hay algo que sí nos distingue, qué es la posibilidad de decidir. Entonces, cuando hablamos del acto de cuidar, vamos a llegar también a reflexionar qué es el acto del autocuidado. Cuando hablamos de cuidar, una definición muy simple es una actividad humana que se define con una relación y un proceso cuyo objetivo va más allá de la enfermedad. Tiene que ver con la posibilidad de subsistir, de seguir viviendo, de que la especie humana siga hacia adelante, que no muera, que no terminemos por desaparecer. Fíjense, en el cuidar, la doctora nos dijo muchas cifras y yo le voy a agregar solo una cifra importante. Conocemos en el ámbito de la comprensión de género y el feminismo un concepto que denominamos trabajos de cuidado. En el mundo, a nivel mundial, somos el 80% las mujeres las que nos dedicamos al cuidado, a esos trabajos de cuidado que normalmente no son remunerados. ¿Qué pasa con los trabajos de cuidado? Bueno, la aportación económica que en México se hace de los trabajos de cuidados al Producto Interno Bruto es de 5.5 billones de pesos, que significa casi un cuarto del Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces, fíjense, cuando hablamos de trabajos de cuidado, hablamos del concepto donde se ofrecen los bienes y actividades que permiten a las personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un hábitat propicio. Abarcar, por tanto, al cuidado material que implica un trabajo, al cuidado económico que implica un costo y al cuidado psicológico que implica un vínculo afectivo. Desde ahí, nosotros ya estamos haciendo un acto de cuidar, de cuidar de los nuestros, tanto en lo económico, tanto en lo afectivo, en el vínculo y ahí es donde está esta área que yo les quiero compartir. Tenemos que la autocuidado, que es autocuidarse, bueno, pues es muy amplio, es muy amplio, hay muchas referencias, nos dicen que el autocuidado y el cuidado de sí misma o de nosotras mismas, hace referencia a la capacidad de estar atentas a lo que nos sucede, a lo que pensamos y a lo que sentimos, a sabernos validar y proteger para lograr un estado de bienestar físico, psicológico y social, como ya lo menciona la doctora Munibe, somos seres biopsico, sociales y también ahora la ONU identificó hace ya algunos años que también tenemos otra dimensión que es lo espiritual. Dentro de lo psicológico podemos entender un acto de decisión propia y al mismo tiempo un acto que comprende el atender, el entender, el regular, el adquirir conocimientos, vaya, en este momento estamos tratando de adquirir conocimientos todas las que estamos aquí, tomar decisiones y actuar. Fácil no es, se dice fácil, pero un proceso que tiene que ver con el cuidar, con la acción de cuidar, tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con las creencias, tiene que ver también con estados de salud físico. Por ejemplo, cuando estamos en una depresión, podemos considerar claramente que primero se puede presentar en cualquiera de nosotros un estado de tristeza. Tenemos ese estado de tristeza y tenemos también o podemos empezar a identificar qué es lo que me está pasando a mí. Estoy atendiendo. ¿Cómo llegué a este estado? ¿Por qué llegué a este estado? Estoy tratando de entender qué puedo hacer para salir de este estado. ¿Qué es lo que me va a permitir salir de esta tristeza? Busco qué información, adquiero conocimientos. Quizás sea conveniente que vayas a un proceso psicoterapéutico, quizás sea conveniente que acudas a un check-up general de la salud. Hay otro tipo de comprensiones, estás triste porque acabas de perder un empleo, estás triste porque acaba de morir una persona muy importante para ti, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos en busca de conocimientos y en ese momento los vamos adquiriendo. Una vez que tenemos esos conocimientos, tomamos decisiones. Ah, bueno, parece ser que yo no tan solo estoy triste, ya presento un desánimo, incluso va más allá del desánimo, ya se presenta una depresión, una depresión que puede ser o bien exógena, reactiva, exógena o reactiva, que significa lo mismo y que tiene que ver con un acontecimiento que se está presentando ahora en mi vida. tomo decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? En base a atender, entender lo que me está pasando, regular lo que me está pasando, ya adquiriendo comprensión, conocimientos de lo que me está pasando, tomo decisiones. Quizá en ese momento ya la situación emocional, psicoemocional llegó al punto de sentir que no puedo, que ya no puedo continuar, que más allá de todos los elementos que he indagado, que me han presentado, voy también a una psicoterapia, ahora entiendo, ahora identifico o bien a través de los profesionales de la salud, me dicen podría, podrías estar causando una depresión endógena, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que nuestro cerebro que es maravilloso, nuestro cuerpo físico que es excepcional, nos está diciendo hay un desequilibrio químico, ¿en dónde? Pues en este momento en tu cerebro y entonces tenemos que acudir ¿a quién? Bueno, al profesional indicado, además de una psicoterapia y por supuesto si la psicoterapeuta y otros elementos nos marcan una depresión endógena, tenemos que acudir al algunas veces puede ser el psiquiatra dependiendo del tipo de padecimiento puede ser un psiconeurólogo etcétera, etcétera y finalmente actuarnos entonces se dice fácil pero no es fácil pasamos diferentes momentos para hacer el cambio para llegar a la acción y esos momentos debemos nos ayuda mucho identificar en qué momento del proceso me encuentro ahora bueno de acuerdo a Prochaki y Clemente el proceso de cambio tiene varias fases la primera fase es la pre-contemplación en ese estado en ese momento del cambio la persona no 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 piensa que tiene un problema aunque sí lo tiene la persona dice no estoy estoy bien aunque hay elementos que le marcan que no están bien la persona se niega la persona ni siquiera intuye ni quiere abrir el espacio de la comprensión de la atención de decir algo me está pasando el siguiente momento es la contemplación sí aquí ya dimos un paso más aquí ustedes ya pudieron empezar a decir pues fíjate que la verdad no me siento tan bien efectivamente hay algo que identifico que no me hace sentirme bien sin embargo no sé qué voy a hacer ya acepto que algo esté pasando conmigo pero no sé hacia dónde voy no sé qué es lo que tengo que hacer la según el tercer paso es la preparación entonces yo ya empecé a buscar información entonces yo pues ya hice la cita este para hacerme un check up sí eso está muy bien ya ya mi mi este mi doctora mi médico me dijo ve a hacerte estos análisis vamos a ver cómo estás ya estoy empezando a tener esa preparación ya empiezo a buscar una información y ya sé que lo que yo estoy pasando no me está sintiendo no me está haciendo sentir bien después ya viene la acción donde voy a hacer mis análisis voy a psicoterapia si necesito voy al psiquiatra y a la psicoterapia voy con mi ginecóloga voy con mi nutrióloga porque sé que estoy con sobrepeso ya empiezo a hacer actividad física etcétera etcétera en la acción y en el mantenimiento hay una clara decisión y finalmente viene la finalización de el proceso nuevamente se puede empezar en la contemplación digamos que estos son ciclos en los que vamos actuando tenemos indicadores del autocuidado yo les diría miren parece mucho sí efectivamente pero lo único que yo puedo compartirles es que un paso a una vez sin prisa pero sin pausa que se den la oportunidad de decir ok hasta aquí está mi esfuerzo y mañana será otro día que no se culpe que la narrativa que tengan ustedes no sea de culpabilidad de fracaso de no lograrlo que haya una narrativa más posibilitadora y eso en sí mismo nos va a dar la oportunidad de estar mejor bueno pues muchas gracias es breve nuestras intervenciones vienen la siguiente ponente en mi caso como tengo que retirarme este si ustedes me lo permiten por cuestiones profesionales también pues daremos respuesta brevemente a algunas inquietudes algunos comentarios con mucho gusto pero quiero recalcar que la salud de las mujeres es integral en todas las etapas está el aspecto biológico físico que debemos de atender siempre sin lugar a duda está el aspecto psicológico psicoemocional también es muy relevante también está el aspecto social cuando hablamos de lo social hablamos de los vínculos del afecto de nuestras redes de apoyo de esos amigos de esa familia de esos hijos de esos nietos y que por supuesto los vínculos somos seres relacionales y son fundamentales y la parte espiritual que no siempre está relacionada con las creencias religiosas pero también puede estar relacionada con ellas entonces somos integrales y cada paso que podamos dar de poquito resulta siempre un gran paso muy bien bueno este Jessy no sé si deseas este decirme algunas preguntas algunos comentarios con mucho gusto comparto aquí una comparto aquí la primera nos comparten a Margarita que no entendió mucho como regular como que perdón como regular no sé a qué estoy reprimiendo Ana Margarita si nos podrías colocar un poquito más de información para resolver tu tu pregunta y mientras quiero compartir un comentario de María Graciela que dice definitivamente sí en mí las emociones juegan un papel muy importante para mi salud ya que en mis diferentes etapas de mi vida pasé por muchas situaciones muy difíciles me caía me levantaba y hasta hoy en día a mis 54 años sigo con tratamiento de profesionales sí y fíjate este Graciela que las emociones no sólo en ti juegan un papel muy importante realmente en todos hombres mujeres de la edad que sea las emociones son parte de nuestro aparato psíquico y por supuesto la 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 atención de ellas son supremamente relevantes no podemos partirnos no sólo somos físicos sabemos que no es así somos integrales y que no es sólo en ti es en todos y todos tendremos que empezar de a poco a considerar que también nuestra salud emocional es parte de una salud integral y que no es fácil no por eso dije se dice fácil pero no es fácil no es una decisión que se toma de ahora al siguiente minuto no es un proceso que lleva su tiempo y que también tiene mucho que ver con la autoestima que es lo que nosotras creemos leemos nos narramos de nosotras mismas sí por eso digo siempre pensemos no en el club del optimismo pero sí de una manera positiva y sobre todo empezar con un pequeño paso cuando se trata de la salud podríamos empezarlo con un pequeño examen general un check up como le llamamos y de ahí empezar a hacer este énfasis en que si no estamos bien no vamos a poder cuidar que si nosotras nos vamos a ocupar del cuidado de hecho nos ocupamos del cuidado de nuestras familias de nuestros seres queridos de las atenciones generales no lo vamos a poder hacer si no estamos bien cuidadas el primero la primera persona que se tiene que empezar a cuidar es quien va a cuidar o quien cuida y ahí es donde eh quiero también hacer ese énfasis muchas gracias Graciela muchísimas gracias ya solamente terminaremos con una que comentaba Ana Margarita yo puse atención en mí e identifiqué que me está pasando algo o sea como en la lámina decía atender entender y regular no entendió muy bien cómo regular sí claro que sí la parte ya 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 le encontré el contexto muy bien la regulación es que voy a hacer con esto ¿sí? es decir qué caminos puedo tomar el camino de eh saber que si estoy triste eh seguir en ese proceso donde se puede llegar a una depresión cómo lo voy a regular cómo voy a enfrentar este momento ok perdí a un ser querido cómo lo voy a regular cómo le voy a hacer para enfrentar este momento complejo difícil doloroso emocionalmente triste ¿sí? ¿cómo lo voy a enfrentar? no crean que la respuesta es con una sonrisa no por supuesto que no 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 es ni ni conveniente ni lo que se espera lo que se trata es que nosotros regulemos ese aspecto que ya identificamos nos está haciendo mal no nos hace bien y vamos a poder atender llegando a la acción no sé si con eso eh contesté eh esperamos que sí no nos ha escrito pero bueno seguiremos pendientes eh nos comentan a Margarita que existe muchas gracias pues muchísimas gracias eh psicóloga Eva Saiba gracias por su ponencia y bueno daremos continuidad con el último tema muchas gracias muchísimas gracias ahora daremos el micrófono a la nutrióloga Alexandra Vrijansky especialista en nutrición clínica doctora bienvenida muchas gracias comparto pantalla ya puedo compartirla sí adelante perfecto a ver este a ver como que no no sé si me está dejando compartir la pantalla ya ok listo bueno pues muchas gracias es un gusto para mí poder estar hoy aquí con ustedes y tocar este tema tan importante que es la sensibilidad a los alimentos justamente es un tema un tema poco conocido pero tiene una relevancia profunda en nuestra salud cosa que yo como nutrióloga lo descubrí hace 15 años y bueno pues me cambió la vida entonces bueno voy a empezar a compartirles qué es la sensibilidad van a ver dos respuestas del sistema inmunológico ante los alimentos la primera respuesta se llama alergia alergia es cuando comemos un alimento el cuerpo lo va a ver como extraño va a sacar anticuerpos IGE va a haber una respuesta exagerada inmediata súper este súper impactante sí y va a tener síntomas como anafilaxis vasodilatación dolor abdominal puede haber vómito urticaria la gente puede como sentir que deja de respirar y bueno pues nos puede llevar hasta la muerte una alergia no es un juego es importante si tenemos alergias pues ir con un alergólogo tratarnos y quitar el alimento por completo o tratarlo con ellos que ahora sí que hay tratamiento con vacunas etcétera pero es sumamente importante estar al lado de un alergólogo cuando tenemos alergia a los alimentos y la segunda respuesta que este ahora sí que tenemos es va a ser lo que es la sensibilidad a los alimentos aquí vamos a comer el alimento el cuerpo lo va a ver como extraño va a sacar anticuerpos IgG son sumamente distintos a los de IgE aquí nosotros vamos a comer el alimento el cuerpo lo va a ver como extraño saca estos anticuerpos y el síntoma va a aparecer después de dos horas a dos días de haberme comido el alimento entonces aquí es muy difícil de detectar qué es y síntomas van a ser variados ahorita los vamos a ver lo podemos detectar por medio de lo que es la prueba LimpTest y aquí el tratamiento es dejar de comer estos alimentos temporalmente de tres a seis meses nada más ahora aquí hay algo interesante o sea cuántos ingredientes de pronto podemos estar comiendo en una ensalada aderezo sopa guisado acompañante postre agua de sabor y por ejemplo de ahí nos vamos dos días para atrás pues pues sumamente difícil poder detectar a que somos sensibles mientras que la alergia va a ser inmediata entonces es mucho más fácil de detectar y existe lo que es la intolerancia alimentaria esta es una respuesta de nuestro cuerpo ante los alimentos que no va a involucrar al sistema inmunológico para esto no hay pruebas de laboratorio y aquí una intolerancia alimentaria simplemente es prueba y error como el alimento me faltan enzimas para digerir los alimentos y aquí al faltarme estas enzimas pues me van a generar síntomas como pues gas malestar estomacal mala digestión puede haber por ejemplo náuseas vómito dolor de estómago por ejemplo la intolerancia que más conocemos pues a la lactosa ¿no? o sea como a la lactosa por eso es que tomamos cosas deslactosadas ¿no? por otro lado hay mucha gente que tiene intolerancia al brócoli coliflor hay gente que no digiere bien el pimiento hay gente que las leguminosas frijoles lentejas habas generalmente les puede generar mucho gas ¿no? y aquí el tratamiento es consumir enzimas digestivas y es prueba y error entonces ¿qué es la sensibilidad de los alimentos? es una reacción del sistema inmune que comemos el alimento y se va a generar una reacción después de dos horas a dos días en donde se pueden presentar todos estos síntomas y los síntomas de la sensibilidad ¿cuáles son? dolor de estómago puede haber estreñimiento diarrea sobreproducción de gases puede haber náusea vómito puede haber gastritis reflujo puede haber colitis ¿no? puede haber inhabilidad para bajar o subir de peso por ejemplo hay muchísimas personas que hacen dietas para bajar de peso igual que la mamá la prima la tía y justo una persona de la familia no baja de peso ¿no? quizás algo que está comiendo es sensible y esto más bien más allá que ayudar a bajar de peso pues bueno le puede estar generando estancamiento porque va a generar inflamación y puede pasar igual con por ejemplo veo muchísimas personas que tienen gastritis que tienen reflujo o sea hoy en día es como que vemos que muchas mujeres pueden padecer esto la piel puede haber problemas de sema dermatitis ¿no? acné piel seca y todo esto también se puede deber a la sensibilidad a los alimentos sinusitis sobreproducción de moco hay mucha gente que ronca porque tiene muchas flemitas o que tiene flujo nasal o que tiene mucho moquito todo el tiempo puede haber síndrome premenstrual hay muchas mujeres que tienen un dolor del síndrome premenstrual muy fuerte y les afecta ahora sí que pues en su día a día ¿no? a lo mejor hay dos o tres días que se tienen que desconectar de todos estos malestares que pueden estar presentando puede haber dolores de cabeza migrañas ansiedad depresión falta de energía cansancio inhabilidad para concentrarse que esto puede pasar en niñas ¿no? en mujeres ¿no? habla incomprensible irritabilidad cambios de carácter ¿no? que muchas veces le echamos la culpa a muchas otras cosas pero quizás algo que estoy comiendo me lo está generando ¿no? y puede haber pues debilidad muscular puede haber dolor de articulaciones o dolor muscular si se fijan son muchos síntomas los que pueden estar causados por la sensibilidad a los alimentos y algo que sucede que a mí me preocupa muchísimo es que conozco muchísimas mujeres que quizás presentan estos síntomas y se han aprendido a vivir con ellos ¿saben? los vuelven parte de ellas y más allá de cualquier cosa pues no tenemos por qué vivir con ningún síntoma ¿no? ¿y por qué se da la sensibilidad a los alimentos? entonces se va a dar por tres factores uno es genético el segundo es por infecciones por ejemplo si en algún momento de mi vida me dio por ejemplo salmonella ¿no? entonces la salmonella como viene en el huevo si yo comí un huevo infectado de salmonella mi organismo se va a defender hacia la salmonella pero como viene en el huevo va a crear una memoria que el huevo es como la salmonella y cada vez que entre el huevo va a pasar eso y esto pasa en las vacunas hay un montón de vacunas que están incubadas en huevo o sea el momento en que nos ponen la vacuna de influenza de neumococo y está incubada en huevo pues como viene el bichito en el huevo ¿no? este microorganismo en el huevo pues mi cuerpo se va a defender ante él y va a crear anticuerpos y por ende como está en el huevo también se va a crear esta memoria al huevo ¿no? y la última causa origen de la sensibilidad a los alimentos que es como el 50% de pacientes que he visto es porque tienen la pared del intestino permeada este es un tema sumamente importante hoy en día es sumamente importante ¿por qué? porque la pared del intestino es ahora sí que una coladera sumamente fina que es a donde entran cuando yo como este alimento se empieza a masticar por la boca va a pasar por el esófago va a llegar al estómago aquí con el ácido clorhídrico se va a deshacer se va a convertir en un bolo y va a entrar al intestino en el intestino van a llegar las enzimas por parte del páncreas por parte de la vesícula biliar y estos alimentos se van a desdoblar en cadenas de aminoácidos o ácidos grasos o glucosas o sea un alimento se hace chiquitito ya que está chiquitito el alimento va a pasar por esa barrera del intestino que es una coladera sumamente fina a hacer todas sus funciones a mi organismo fíjense que interesante la barrera del intestino es la entrada de todos los alimentos digeridos a mi organismo para nutrirme para ir a hacer todas todas sus funciones así que si esta pared está lastimada o permeada empieza a dejar pasar alimentos sin que estén tan digeridos y mi organismo no sabe cómo digerirlos no los reconoce y si entra un extraño a mi organismo que creen que pasa lo que pasa es que el cuerpo genera estos anticuerpos genera estos soldaditos para defenderse creando una inflamación celular entonces es sumamente importante que hoy en día se está descubriendo que parte de esto es que me está generando inflamación y por ende pues muchas enfermedades como ahorita vamos a ver entonces ¿por qué se da la pared del intestino permeada? sé que estoy hablando de temas súper importantes súper relevantes y súper actuales ¿no? porque más allá de hablar de temas de nutrición básicos que hemos escuchado siempre creo que saben es como puedo estar escuchando pacientes que compren alimentos orgánicos que estén comprando sus frutas y verduras de la mejor calidad su pollo su carne libre de hormonas de libre pastoreo o sea muy conscientes de su alimentación quizás estén consumiendo suplementos de la mejor calidad pero si la pared del intestino no está sana no se van a absorber adecuadamente estos alimentos entonces si lo más importante es tener esta pared del intestino bien sana entonces ¿qué hace que se dañe? pues bueno una predisposición genética malos hábitos alimentarios los malos hábitos alimentarios es algo fundamental ¿qué es? es comer alimentos ricos en azúcares simples harinas refinadas el azúcar simple y la harina refinada es blanca porque tiene cloro y el cloro va a afectar mi microbiota intestinal la microbiota es fundamental para que esté sana esta pared del intestino por ejemplo comer alimentos ricos en conservadores colorantes aditivos estos alimentos que compramos rápido estas salsitas que ya están preparadas estos alimentos congelados que duran un montón de tiempo y ahora sí que a la hora de leer los ingredientes si no los puedo pronunciar ojo es así como luz roja porque eso pues no sé qué voy a meter a mi organismo y qué tan natural es ¿no? es como lo mejor es tener comer alimentos vivos frutas verduras de temporada todo natural prepararlo en casa ¿no? eso es como sumamente importante porque esto afecta afecta mucho la barrera del intestino además para que un alimento dure en un anaquel mucho tiempo más de meses o años le tuvieron que poner algún antimicrobiano o algo para que dure eso también va a afectar mi microbiota intestinal el estrés ¿no? el estrés crónico afecta muchísimo la barrera del intestino es sumamente importante hacer meditación hacer respiraciones conscientes yoga ejercicios estar como muy presentes hacia dónde vamos a sacar este estrés la sobrecarga de toxinas o sea el consumo de antibióticos analgésicos pesticidas aspirina obviamente si el doctor nos prescribió un antibiótico un antiinflamatorio un analgésico hay que tomarlo pero no hay que abusar de él ¿no? y es muy importante que si lo tomamos después tomar probióticos para poder regenerar esa microbiota la microbiota son estas bacterias buenas que viven en mi intestino y hacen un montón de funciones increíbles yo acabo de acabar ahorita un máster en microbiota y estoy muy impresionada porque esta microbiota estas bacterias buenas me ayudan a digerir alimentos me ayudan son parte del sistema inmune generan el 90% de mi serotonina de mi hormona de la felicidad del que yo esté contento feliz ¿no? y por otro lado algo que me impresiona de la microbiota es que hay un 10% de los alimentos sobre todo los de origen vegetal que no termino de digerir es como si me como un espárrago o me como un brócoli o me como una lechuga o sea todo lo que son estas verduras hay una parte que no se acaba de digerir porque es mucha fibra y lo que hace la microbiota es que esta parte que no digiere el cuerpo lo fíjense que increíble lo digiere lo fermenta y lo convierte en ácidos grasos de cadena corta como es el butirato que es alimento para la barrera de mi intestino son es el alimento favorito de mis enterocitos que son mis células que viven en el intestino me las va a supernutrir y me va a tener muy sana esa pared del intestino ¿no? entonces es sumamente importante evitar esta disbiosis que es cuando tengo menos estas bacterias buenas en mi intestino y tengo más más malas ¿no? entonces si tengo mi pared del intestino voy a tener inflamación por ende esta inflamación pues es la mamá de las enfermedades crónico-degenerativas ¿no? y por otro lado pues ¿cómo veo esto en las diferentes etapas de la mujer? entonces bueno cuando somos bebés o las niñas ¿qué pasa? pues ahí recibimos las primeras vacunas entonces al recibir estas primeras vacunas las vacunas cuando están incubadas en huevo es sumamente importante después de haberme vacunado comer huevo pero siempre en rotación un día sí dos días no no comer el huevo todos los días porque si como huevo todos los días si mi cuerpo ya lo ve como extraño por la misma vacuna pues va a generar anticuerpos y al ratito me puede generar un montón de síntomas que que pueden estar presentes en algún momento de la vida no es mañana tienen que pasar mucho tiempo entonces rotar es como la regla básica de lo que yo he aprendido estos 15 años que estoy dedicada a la sensibilidad a los alimentos es comer rotar es un día así dos días entonces quizás agregar huevo dos o tres veces a la semana también es muy importante tener una diversidad de mi microbiota entonces ¿qué sucede con los niños? es muy importante que estén jugando con la tierra que tengan mascotas que como que hubo una temporada en donde teníamos que esterilizar todo para los niños nos daba un miedo horrible que se enfermaran pero el hecho que los niños estén en contacto con la mugrita obviamente no que estén en contacto a que se puedan enfermar pero a la parte natural que tocan el piso y se chupan el dedito y se les cae el chupón y etcétera como que antes o sea o en algún momento quizás queríamos esterilizar todo entonces también es importante estar en contacto con estas bacterias para generar una diversidad de esta microbiota que me va a ayudar mucho y comer en rotación en la adolescencia creo que es fundamental integrar hábitos alimentarios saludables evitar los alimentos ultraprocesados enseñarle a nuestros niños a nuestros jóvenes a comer frutas verduras carne pollo pescado hecho en casa este arroz papa camote o sea tener una diversidad de alimentos y que todo sea preparado en casa con ahora sí que ingredientes naturales evitar las cosas que estén procesadas ¿no? y también evitar muchas azúcares simples ¿no? y harinas refinadas porque tienen cloro y el cloro mata bichos va a afectar directamente a esa microbiota ahora aquí las mujeres pues empiezan con su menstruación y también es básico que esta parte de la menstruación si tienen cólicos muy fuertes puede estar relacionado con la sensibilidad a los alimentos por ende pues el hacerse una lip test una prueba para detectar la sensibilidad pues bueno es básico el que lo puedan hacer lo puedan vivir para poder manejar esto ¿no? en ellos por otro lado está lo que es la adultez en la adultez pues bueno hay muchos síntomas que muchas mujeres presentan ¿no? sobreproducción de moco problemas en la piel cansancio irritabilidad entonces todo esto pues qué mejor que hacer o sea generarse un plan de alimentación 100% personalizado al eliminar los alimentos a los que presentan sensibilidad y por ende se van a desinflamar se van a sentir mejor y es ahora sí que una herramienta la lip test para que las mujeres puedan descubrir qué alimentos pueden ser los causantes de sus malestares ¿no? entonces es es como sumamente importante y rotar yo siempre le digo a los pacientes no se trata de comer una sopa de verduras diario picada una ensalada de lechuga jitomate y pepino y una pechuga y un arroz y no hoy sopa de calabaza mañana de nopales pasado de zanahoria hoy ensalada de lechuga mañana de espinaca pasado de nopales hoy carne mañana pollo pasado pescado hoy arroz mañana papa pasado quinoa entonces roten cambien cambien sus alimentos y por último pues bueno la vejez es una parte fundamental en donde pues las mujeres quizás están consumiendo mucho más ahora sí que medicamentos ¿no? ¿por qué? porque pueden ser que tengan dolores y están tomando analgésicos o antibióticos ¿no? hay como una predisposición a que pues mientras más grandes de repente tenemos más achaques o malestares y podemos estar abusando de estos medicamentos y eso puede estar afectando a mi microbiota y por ende pues tener una mayor pared del intestino permeado entonces es importante consumir probióticos y es muy importante rotar alimentos y pues también si pueden hacerse la prueba y eliminar estos alimentos que es temporal pues qué mejor que hacer algo para ustedes ¿no? sé que bueno les di muchísima información muy rápida pero para mí era fundamental como tratar pues todos estos temas ¿no? el día de hoy pues muchas gracias y ahora sí que tengo aquí todas sus preguntas muchísimas gracias Alexandra gracias por toda la información muy interesante entonces bueno vamos a contestar rapidísimo preguntas ya que muchos se tienen que retirar así que bueno empecemos con unas que teníamos ahí atrasaditas de hay una edad límite para la vacuna BPH pregunta Ana Margarita hola ¿sí ya me escuchan? ¿sí verdad? sí en cuanto a la vacuna de BPH lo ideal es colocárselo a las niñas entre los 9 y 12 años de edad es la edad recomendada entre los 13 y los 26 si no se alcanza a vacunar todavía se pueden vacunar cuando ya rebasamos esa edad que es de 27 a 45 años de edad lo ideal es que se verifique y la vacuna esté pues recomendada por un médico siempre debe de revisarse antes de colocar la vacuna y hay que ver los antecedentes e infecciones previas a las mujeres para poderla colocar en ese grupo de edad lo ideal es que se vacunen en etapas mucho más tempranas ok también nos preguntan cuando uno tiene flujo transparente es normal pero cuando hay días que el flujo es sangre o arrugas coagul si un flujo transparente que no huele mal es normal se puede presentar y es por los cambios hormonales se puede presentar con mucha más frecuencia cuando están empezando los periodos y si es normal cuando hay sangrados entre las entre periodo y periodo ahí ya no es normal puede haber alguna irregularidad menstrual si el sangrado es muy abundante y que conocemos como un sangrado que es abundante que la menstruación te dure más de 7 días o que en un periodo de 2 horas estés manchando tu toalla sanitaria pero que es el sangrado muy abundante ahí sí estamos hablando de alteraciones que pueden ser hormonales pueden ser fibromas pueden ser otro tipo de trastornos que sí habrá que vigilar entonces cuando se presenta el sangrado abundante en periodos este irregulares hay que visitar a tu ginecólogo ok muchas gracias doctora tenemos más preguntas enfocadas a la parte de nutrición y nos dice Aida alguna alimentación que sugiere evitar a partir de los 50 años para mujeres por favor me fui tantito aquí estoy ¿sí me ven? o no sí hay que repetir la pregunta sí sí porque me fui es que se me fue la señal rarísimo y ahorita acabo de entrar ok perfecto nos preguntan que si alguna alimentación que pueda sugerir evitar a partir de los 50 años para mujeres ok yo creo que es fundamental bueno lo primero que yo he aprendido con con todo el tema de la sensibilidad a los alimentos es rotar alimentos es tratar de no comer todos los días lo mismo que somos súper súper repetitivos ¿no? entonces en esta parte pues es fundamental el tratar de comer variado ¿no? de alguna forma y pues también o sea ahorita que estoy este captando es que por ejemplo si estamos empezando con la parte de la menopausia pues algo que nos puede también ayudar por ejemplo es pues sí consumir alimentos ricos en calcio ¿no? algo que es rico en calcio por ejemplo es el ajonjolí las almendras todo lo verde tiene también mucho calcio por ejemplo que eso nos puede ayudar también ver ver de alguna forma si seguimos consangrados o no si necesitamos consumir más hierro comer más hojas verdes comer más carnes roja por ejemplo vísceras ¿no? este hígado si necesitamos mucho más hierro ¿no? entonces dependiendo de esa parte pero bueno yo para mí soy muy muy fan de lo que es el Alimtez porque es una prueba que me ayuda a detectar si soy sensible a algún alimento y si esto me está generando inflamación y el que yo esté inflamada va a hacer que quizás tenga yo más síntomas en la parte pues de la etapa de la menopausia ¿no? entonces qué mejor que hacer una alimentación 100% personal en esta parte ¿no? entonces realmente yo como nutrióloga hace más de 25 años les puedo compartir que los últimos 15 años que me he dedicado a la sensibilidad sí veo que qué mejor que tener algo mucho más personal que realmente decir bueno todos tenemos que comer así pues muchas veces hay alimentos que no nos van tan bien a nosotros como a otras personas ¿no? entonces sería como algo así ok muchas gracias también preguntan si la alimentación puede afectar a que uno no duerma bien claro por supuesto es un tema que también vemos ¿no? en la parte de la sensibilidad o sea hay ciertos alimentos que sí nos pueden afectar en esta parte que les digo que también sería con la lintez pero yo creo que también pues obviamente hay alimentos que también nos estimulan ¿no? el café el chocolate negro el té negro entonces muchas cosas que a lo mejor hay personas que con un café en la mañana les va perfecto pero si toman el café después en la tarde pues esto les puede alterar y afectar muchísimo entonces yo les diría que pues es como hay a mí lo que me encanta o sea de las pláticas que he estado escuchando hoy que me encanta porque son diferentes temas creo que el regalo más grande es aprender a escucharnos y a conocernos porque podemos escuchar que muchos dicen hay que hacer esto hay que hacer el otro o esto está de moda entonces de verdad yo creo que como el contacto interior el estar en paz el respirar el estar en contacto con nosotros mismos y es como ¿qué me hace bien a mí? ¿o qué me estimula? ¿o qué me está haciendo daño? creo que esa parte es fundamental y bueno también se sabe hoy en día que el magnesio ayuda mucho a relajarnos si tomamos magnesio en la noche es un relajante muscular que también nos puede ayudar desde a quitar el estreñimiento como también podernos relajar a nosotros mismos ¿no? en esta parte ok perfecto muchas gracias continuamos nos preguntan ¿puede provocar mucha irritación en los ojos alguna intolerancia alimenticia? ok la sensibilidad ¿no? porque intolerancia habíamos dicho que faltan enzimas pero cuando hablamos de sensibilidad a los alimentos pues casi como tal irritación a los ojos es que depende si es como por inflamación o más bien yo creo que la parte de la irritación a los ojos más bien también está como relacionado a las alergias creo que también las alergias pueden estar como hacia eso y es ver es ver si es también como como de alguna forma o sea lo que yo veo es que si quitamos inflamación en general todos vamos a estar mejor y todo va a funcionar mejor las hormonas las secreciones y todo entonces de alguna forma en esa parte podría ayudar o sea no es que esto te va a quitar eso y que este es el culpable pero al bajar inflamación todo fluye diferente y todo es mucho mejor ¿no? esa sería como la parte ok también nos comentan yo tengo más de 20 años de sufrir extendimiento de extendimiento crónico me han dado productos por medio del seguro productos naturales y no tengo resultados es muy incómodo estar con este padecimiento por favor háganse la lim test por favor para eso está de verdad es algo que nos ayuda mucho porque si yo estoy comiendo lo que me inflama la inflamación hace que los alimentos no pasen por el intestino por el colon entonces esa inflamación hace que se apriete y que pueda estar yo mucho más estreñida por otro lado pueden probar también consumir magnesio en la noche que eso también les puede ayudar hay que ver que estemos tomando dos litros de agua al día eso también me ayuda que esté comiendo una alimentación bien balanceada que tenga grasita que tenga suficientes verduras que esté comiendo fibra que esté comiendo también proteína porque muchas veces comemos mucha proteína y se nos olvida comer fibra frutas por ejemplo fruta y verdura es riquísima en esto o también consumir probióticos y los probióticos también nos pueden ayudar a esto entonces yo creo que es como es un tema súper personal pero yo creo que sobre todo es como ver cuál es tu historia ver qué ha pasado qué has probado qué no has probado cómo es tu alimentación poder ver eso para que se pueda pues más adaptar una alimentación personal a cada quien también hablando sobre los probióticos nos preguntan cuál es la diferencia entre probióticos y prebióticos perfecto los probióticos son las bacterias buenas que viven en el intestino y el prebiótico es lo que come ¿sí? esta microbiota estas bacterias o sea los probióticos van a generar esta microbiota estas bacterias buenas y el prebiótico es lo que come prácticamente un prebiótico son pues los alimentos que tienen fibra los alimentos de origen vegetal de hecho lo último que se sabe es que hay que consumir 30 alimentos distintos de origen vegetal a la semana para tener prebióticos suficientes para esa microbiota que viví ahí por ejemplo alcachofas espinaca espárragos jitomate frutas especies hierbas frijoles lentejas todas las leguminosas es así como alimento favorito de esa microbiota la inulina de agave es parte del agave eso también les encanta a la microbiota a los probióticos comer no te escuchamos pero bueno prácticamente es eso ok muchas gracias también nos dicen ¿cómo proteger un microbiota o regenerarla? bueno si es un tema ¿no? si tomamos antibióticos analgésicos estamos con un montón de estrés pues si es importante consumir probióticos el que consumamos nosotros probióticos pues se van a regenerar pero el tip más grande que les que si les si les puedo dejar dos cosas hoy es uno roten alimentos no coman diario lo mismo rotar es comer un día sí dos días no los alimentos eso sería algo fundamentalmente básico y dos integren 30 alimentos distintos de origen vegetal a la semana 30 entre frutas verduras leguminosas este por ejemplo papa camote este no sé por ejemplo maíz arroz avena entonces comer una variedad distinta mientras tenemos una mayor una mayor variedad de estos alimentos vamos a tener una diversidad en esa microbiota y va a estar súper contenta viviendo ahí y cambien sus hábitos alimentarios eviten alimentos procesados eso afecta directamente a mi microbiota y eliminen azúcar blanca y harina refinada son blancas porque le ponen cloro una harina natural es cafecita el azúcar natural el azúcar morena es morena es o sea ahora sí que es como viene del piloncillo ¿no? entonces cuando le ponemos cuando las cloran para volverlas blancas ese cloro va a afectar directamente mi microbiota ok ya Sara y rando cierre a esta a este webinar nos preguntan también ¿se puede tomar el magnesio indefinidamente? ¿es bueno tomar 800 gramos diarios de citrato de magnesio? sí la verdad es que los alimentos cada vez son más deficientes en magnesio ahora sí que en minerales porque la tierra ya no es la misma tierra donde se cultivan ¿no? entonces cada vez van a tener menos entonces si tomas eso y estás acostumbrada no hay ningún problema ¿no? el magnesio si te está ayudando te va a relajar te va a quitar el estreñimiento puedes descansar mejor o sea sí sí tiene muchas propiedades muy buenas ¿no? pues muchísimas gracias gracias a nuestras dos ponentes por estar en esta en esta plática que es muy importante para el cuidado de la salud femenina vamos a estar recibiendo todavía sus preguntas si gustan escribirnos les colocó les colocamos el correo donde nos pueden dejar sus preguntas para atenderlas después si necesitamos compartir el link el contacto de alguna de las doctoras que nos están preguntando con gusto se los mandamos por correo doctoras muchísimas gracias doctora muy bien doctora Alexandra ¿quieren finalizar con algo? pues muchísimas gracias por la invitación la verdad es que es un tema muy apasionante podemos pasarnos horas aquí platicando y pues esperamos recibir sus preguntas con mucho gusto se las vamos resolviendo en el transcurso de la semana y pues estamos a la orden que tengan muy buena tarde muchas gracias por la oportunidad de compartir sé que les dije mucha información y fui muy rápido porque tengo tenía muy poco tiempo pero gracias gracias siempre por la oportunidad de poder compartir esto muchísimas gracias y bueno seguiremos compartiendo información todas sus dudas pues pueden mandárnoslas a correo mercadotecnia arroba olarte yagre punto com y con gusto les compartimos toda la información que necesitan así como datos de las doctoras para que puedan darles más información muchísimas gracias a todas hasta luego hasta luego gracias